Gracias, señor presidente. Yo quisiera simplemente hacer una intervención recabando sobre algunos de los puntos que se han manifestado acá y tocar siete elementos de políticas públicas. El primero es que estamos viendo una situación que realmente es catastrófica frente a los resultados que venía teniendo el país. Y si empezamos a ver por algunos departamentos el crecimiento de los cultivos ilícitos entre el año 2012 y el año 2015, es sorprendente, senador Manuel, que en el departamento de Nariño se haya triplicado la producción de coca medida en toneladas métricas. Es preocupante que en el departamento del Putumayo se haya triplicado en tan solo tres años, en el norte de Santander se haya triplicado y en el Caquetá se haya duplicado en tan solo tres años. Estamos hablando de zonas críticas y zonas del país que merecen una atención detallada y que merecen además revisar el marco de las políticas públicas que tiene la política antidrogas. Y yo creo, señor fiscal, que es preocupante que no estemos teniendo por parte del Departamento Nacional de Planeación cifras claras sobre el costo de la política antidrogas en el país. Los arqueos de cifras que teníamos hasta hace cuatro años, hoy ya no están y están bajo revisión. Y yo creo que eso también es importante para saber si estamos destinando los recursos que son. Entonces, los siete elementos de políticas públicas que yo quise dejar planteados son el primero, ¿cuál va a ser la verdadera política de sustitución y de erradicación? Cuando uno lee los acuerdos de La Habana se habla de erradicación voluntaria. Se habla de la cesación de la acción penal contra el cultivador en momentos donde está creciendo exponencialmente esa área sembrada de cultivo ilícito. Y entonces uno se pregunta, ¿será que eso puede ser una gabela para quien desee prácticamente borrar y empezar de nuevo esa cadena de asociación criminal? Importante hacer esa revisión. Lo segundo, si realmente está el compromiso de las FARC y de otros grupos armados ilegales de ayudar al desmonte del narcotráfico, ¿por qué no estamos teniendo información realmente factual? que nos permita establecer de dónde vienen los abastecimientos de precursores químicos. ¿Dónde están los sistemas de control de la cadena de precursores químicos? ¿Por dónde están entrando? Esa información la debería estar entregando las FARC si realmente desea colaborar. El tercer punto es que esto va vinculado a la cadena del lavado de activos. Y, doctor Néstor Humberto, usted lo denunció hace pocos días. Tenemos menos de cinco jueces de extinción de dominio en el país. El repesamiento que tenemos, señor Ministro de Justicia, de procesos de extinción de dominio con menos de cinco jueces hace que cualquier política de extinción esté en este momento colapsada. ¿Y cuál va a ser el aporte del Estado en materia de recursos para que una política efectiva de extinción de dominio tenga vida en Colombia? Obviamente, en el tema de control de lavados, aquí también lo que le está haciendo falta al país es que le podamos mostrar, no solamente el poder de extinguir el dominio, sino esos convenios de cooperación como el que se está anunciando con Panamá, deberíamos tenerlos también con otras jurisdicciones. Y, sobre todo, también, doctor Néstor Humberto, ya que se va a hacer ese convenio muy importante, que también sea sincera la información de las exportaciones de Panamá a Colombia, porque también está la cadena de lavado de activos por el contrabando. Ojalá esas dos cosas se pudieran hacer, inclusive en el marco del TLC, que está en proceso de implementación. El tema de prevención, aquí no se ha hablado mucho de eso, quizás porque no sea el tema central del debate. Pero, ¿dónde está la política de prevención? Porque aquí lo que... Un minuto más para el senador Iván Duque. Aquí lo que estamos viendo es un crecimiento también del microtráfico y del consumo. Consumo, consumo que está concentrado en la población más joven de 18 a 24 años de edad. ¿Cuál va a ser la política de prevención desde la escolaridad y la que podemos también estimular desde la familia? ¿Dónde se han quedado las grandes campañas de publicidad? ¿Dónde se han quedado las grandes campañas de pedagogía? ¿Dónde está ese vínculo con los padres para prevenir ese fenómeno? Y creo, ciertamente, que también tenemos que fortalecer la política para el tratamiento de la adicción en el país. Esto no lo podemos seguir viendo con el síndrome del comunero de la fragmentación, sino la integralidad de la política pública. Y espero que estas pequeñas reflexiones en el marco de este debate, por lo menos, señor Ministro de Justicia, sirvan para que ese vínculo y esa cooperación con la Fiscalía nos permita que en Colombia reflexionemos sobre qué estamos haciendo mal frente a este crecimiento exponencial. Y si nos toca buscar un mecanismo de aspersión aérea, mitigar... 30 segundos, señor. ...que el país realmente lo pueda hacer. Muchas gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.